Ustedes venían de Santiago hacia Amina. Cuénteme qué fue lo que pasó, cómo ustedes se viran de esta manera. Se nos corta la goma y se me vira para allá. Le dimos con el puentecito ahí. Ok, a ustedes se le ponchó un neumático. Entonces se tropiezan con el cabezal del puente. Y ahí es que se voltean. ¿Cuántas personas venían ahí? Cinco. ¿Son familias todos? Sí. ¿Las damas? ¿Cuántas damas? Tres. ¿Tres damas? El niño. Y yo. Detrás de la jipeta. Cuando ellos impactaron el puentecito, como tú puedes ver, cayó boca arriba, pero están todo bien, gracias a Dios. ¿Lograste? ¿Tú fuiste de los primeros que ayudaste? Ajá, sacamos a la señora, sacamos a él también, luego de que la guagua se volteó. Están todo bien, gracias a Dios. Me dice que andaban de médico para la unión, ¿era que andaban? Pero gracias a Dios estamos bien. Ustedes son de Amina. ¿Cómo es nombre suyo, señora? Sabes.